En el pasado mes de mayo, Lucero estaba anunciando un nuevo proyecto musical, junto a su ex esposo Manuel Mijares. Sin embargo, esto provocó fuertes rumores sobre unos posibles celos de la actual pareja de Lucero, el empresario Michel Curie. Las primeras emisiones del programa El Retador ya salieron a la luz y realmente podemos ver que entre Lucero y Mijares todavía hay algo de química. Ante esta situación, la revista TV Notas quiso cuestionar a la cantante y actriz acerca de su relación y la veracidad de este chisme. Lucero, como de costumbre, no tuvo reparo en contestar, con absoluta franqueza, negando por completo cualquier aprieto amoroso. Al ser cuestionada, la respuesta de Lucero fue la siguiente. Eso no es naditititita cierto. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No, no nos hemos separado. Estamos muy contentos juntos. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso. No tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos. Además de esto, y por si a alguien todavía le quedaba alguna duda, Lucero también aseguró que Michel Curie está más que feliz con el programa El Retador. Lucero dijo que su pareja es una persona muy inteligente, muy educada, que tiene muchísima seguridad en sí mismo. Por lo tanto, no tiene nada de qué preocuparse. Debido a que Lucero y Michel tienen tantos años juntos, ella afirmó que no existen malos tratos, cero celos, encuentros o sentimientos feos entre ellos. Lucero también dijo que a ella no le gusta mucho aclarar cosas que no son ciertas, pero que en esta ocasión iba a ser una excepción. Porque quería mencionar que ella estaba feliz de la vida con Michel. Por último, Lucero reveló que Michel y Mijares no se conocen. En algún momento se había mencionado que ambos habían sido buenos amigos, pero esto no era cierto. Con sus palabras, Lucero afirmó, si acaso se conocerán porque se saludaron algún día, pero nada de que sean cuates o que platiquen. No son personas allegadas porque no se conocen, pero se tienen mucho respeto. El nuevo programa de Televisa llamado El Retador ha hecho que muchos, muchos de nosotros tengamos nuevas expectativas acerca de que Lucero y Mijares van a regresar. Estamos tan acostumbrados a verlos juntos, que yo creo que se la han pasado mejor ahora que ya están separados, que ni cuando estuvieron casados y tuvieron una familia. Aunque Lucero está viviendo una de sus mejores etapas, románticamente hablando en su vida personal, en lo profesional a Lucero le va perfectamente y de maravilla. Aún así, la cantante no se ha salvado de protagonizar diferentes rumores, que la han vinculado a tener un aprieto sentimental con su actual pareja. Por si esto no fuera suficiente, también se supo que más adelante, Lucero y Mijares están planeando en hacer una gira musical. Para finalizar, Lucero mencionó que Michelle la apoya completamente, que él está de acuerdo en que hagan esta gira. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.